¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, a su canal. Vamos a conocer a una mujer muy mexicana y familiar, a la señora que se llama? Marina. Señora Marina, platícanos, ¿qué anda haciendo aquí? ¿Trepada en la bicicleta? Sí, trepada aquí, dándome un relax. Ay, qué bueno, hace falta, caray. Sí, sí, yo vengo de Morelos. No me diga. Sí. ¿Qué parte? De Cuernavaca. Hay un lugar muy bonito que ustedes ya conocen. Oye, ¿no quieren enviar saludos a la familia que nos está viendo ahorita? Sí, a mis hermanas que están unas en Chicago, unas en San Francisco. Muchos saludos. Pero a todos también, a todos los hermanos que están allá, que no sean de sangre. Todos los mexicanos que se encuentran allá. Les mandamos saludos y muchas bendiciones. Ya lo ven amigos, es ser buena onda y ser familiar de todo el mundo. Mientras tanto, quédense aquí en Ritmovisión con el siguiente video. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!